¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a lo que va a ser una nueva serie de Minecraft... Esperen un minutito, que mis ojos están puestos atentamente. Ahí arriba, arriba a la derecha está el humo. Estoy viendo de que no haya una bajada extrema de FPS, más que nada porque... Estuve tocando muchas cosas últimamente. Sí, esto va a aparecer, no se preocupen. Después vamos a ver qué es esto. Después, después. Después, bienvenidos a la obra prima. Siempre digo todos los años lo mismo y siempre termino cortando la serie, pero espero que esta sea distinta. Por cierto, el spawn es ahí atrás y no sé por qué se generó aquí, pero bueno. Esta serie va a ser nueva. Se me va a pegar un lagazo cuando trate de ver unas cositas recién entró al mundo, así que esperen un poquitito por el lag. Sí, el renderizado está corto, muchachos. No se preocupen. ¿Escuchó, bicho? ¿Qué leche? Ok, pero no es el bicho que está haciendo el ruido. Bueno, antes estuve haciendo unos pequeños cambios. Voy a fijarme un par de cositas en el inventario mientras se estabiliza el mundo. Que hay que dejarlo más o menos unos minutitos hasta que arranque todo. ¿Por qué hay un bioma rojo? Bueno, antes que nada. Vamos aquí. Vamos a video setting. Voy a revisar que esté todo bien. Si yo pongo nube... No voy a poner nubes. Performance... Bueno, voy a poner nubes. Si yo pongo esto, creo que esto es de... Si yo lo dejo así, ¿me va a comer más o menos? Es la pregunta. Porque... Vale, déjenme ver una cosa. Porque yo estoy viendo arriba a la derecha. Porque esté justo en el límite entre que se vuelva lento grabar y... Vale, yo hay una cosa que no entiendo sobre el último que toqué. Y es que no sé si me come el procesador. Esperen, tendría que llegar. Vale, no llega. Estamos en el tope. No sé qué pasará cuando cargue mundo. Vamos a ver las estividades un momentito. Chicos, estas pruebas las tendría que haber hecho antes. Ok, yo estoy bien creativo. ¿Tú caes lento? No, perfecto. Así tienen que caer todas las entidades del maldito mundo, men. Oh, va a meter un lagazo. Porque es la primera vez que yo abro un inventario en este mundo. Pega un petardazo de la puta madre. Perdón, YouTube no me banees por esto. Que estoy hace seis días con esto. Va a ir a un lagazo por esto, básicamente. Porque hay más mods acá adentro que... Uy, es una locura, men. Hay una cosita que quiero ver. Esta es de Jujutsu Craft. Vale, yo quiero ver una cosita. ¿Esto tiene crafteo? ¿Por qué? Vale. 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 Eh... No sé si se consiguen estas cosas. Hanami. Uy, panita. Monstruos legendarios. Eh... Para los que estén viendo, quiero ver una cosa. Eh, si yo pongo Tok... Bowl... Perfecto, pana. ¿Y esto tiene crafteo? No tiene crafteo. Esto lo veremos para... Ah, esto sí. Is your chart. Yo espero que no sea lo que estoy pensando. Bueno, las cosas se craftean, así que va bien. Y había una cosa más que tenía que probar. Ah, sí. Del bio. Estuve haciendo modificaciones hasta recién, chicos. Así que esperen un minutito para iniciar la serie. Eh... Bio... No está. Vamos todavía. Eh... ¿Por qué te alegras de que no esté algo? La vamos. Ahora les explico. Pero en que tengo que agarrar el celular para tomar tiempos. Y comenzamos. La serie va a ir de lunes a sábados con días intermedias, supongo yo. Si subo varios días, no. Si se sube un directo, si se resube un directo al otro día, no habrá series, señoras y señores. Y nada más. Ya empezamos con el cronómetro. Esto va a reajuste. Yo creo que estoy grabando. Sí, estoy grabando. Así que perfecto. Esto lo tengo que cerrar para que no me coma nada. Y listo. Así que nada. Nos ponemos en survival y a empezar la aventura. Les recuerdo que yo hace más o menos medio año que estoy configurando esta serie. Hay una serie que... Esperen. Esta serie tiene un prólogo que son cinco capítulos donde me estaba fijando que fueran todas las cosas bien. Borré un mod. Así que ese prólogo desaparece, chicos. Así que esta es la nueva serie. Estoy hace bastante tiempo coordinándola. Estoy viendo una cosa. Lo de las entidades no visibles lo voy a poner. Porque... Aplicar... Bien. Y no veo las nubes. Pero bueno. Eso y eso. Bueno. El tema, chicos. What the fuck, man? ¿Me está viniendo a atacar a mí? Bueno. Le puse bien lo de... Lo de... Los FB. Uf. Metí un lagazo, eh. Bueno. Le puse bien lo de... Uy. Banda. Hola. Uf. Algo cargó... Algo carga potente. Aviso. Van a dar lagazos cada vez que pasen por un lugar nuevo. Porque va a generar estructuras muy grandes. Más que nada bajo tierra. Y... Eh... Se va a comer todo, ¿vale? Ojo. ¿Y esto qué es? Ay, el hongo, men. Dios. Qué bicho molesto. Menos mal no pega. ¿Qué es eso? Yo no puse ese mod. Wow. Eh... Ok. Tengo un problema. ¿Qué es esto? Vale. Eso lo vamos a ver después. Porque tengo miedo de que pete. Porque es un mod que no probé. Y... Eh... Tengo bastante viendo. Por cierto. Me dan una armadura que es de... Creo que estos son botas. ¿Vale? Eh... Ok. Ese tipo vamos a dejarlo ahí. ¿Ah? Creo que tenía una de experiencia y lo acabo de gastar, ¿no? Sí. Ojo. Ojo. Un corazón más. Dijos. Eh... No. No. No, 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 no. Pero la tarta. Estaba la tarta. ¿Eh? ¿Le pegas? ¿No? Bueno. Está bien. ¿Qué hago con ese bicho? Uh. Uh. ¿Por qué hay personas? ¿Por qué hay personas? ¿En serio? ¿Por qué hay personas? Donde me digas que son del top... Del goal. Vale. Tengo que sacar el mod. Eh. Está bien. ¿Men? ¿Por qué hay personas así como así en mi mundo? Hay demasiadas. Lo tengo que sacar. No sé si reiniciar o qué, pero bueno. O sea... Porque hay tantas personas en mi mundo, ¿ven? Vale. Vamos a hacer una cosita. Tiki, tiki, tiki. Primer... Primera misión de hoy. Sacarse al hongo de encima. Porque la verdad... ¿Qué leches? Le están pegando... Se la están dando al hongo, ¿ven? ¿Tiene veneno? El hongo está a mitad de vida. ¿Vale? Vamos a matar al hongo lo mejor que podamos. Porque... Toma. Lechazo que me metió. No sé qué es lo que explota, pero ojalá se coma otro. Por cierto, ¿por qué tengo tanto... ¡Uuuh! Lo que me metió el hongo. ¡Uuuh! ¡No! ¡Hongo! ¡No! ¡Hongo! ¡No! ¡Hongo! ¡No! ¡No! ¡Hongo! 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 ¡Hongo no! ¡Hongo! ¡Hongo no! ¡Hongo no! ¡Basta! ¡Hongo! ¿Por aquí no sube, no? ¡Hee! ¡Hando de mierda! ¡Eh! ¿Qué hago? ¡Eh! Tengo una idea. Espero que esto funcione. ¡Toma! ¡Toma! ¡Hongo! ¡Toma! ¡Hongo! ¿No hay algo con lo que te pueda pegar que pegue más? Se están generando entidades demasiado humanos, quizás. ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Qué luchas es eso? ¿Way? Ok. No le prestemos tanta atención a los humanos que se generan en planicias, supongo. De buenas a primeras los iré matando, pero qué sé yo. Vamos a ver si puedo generar esto. Vale. Capsulemos. Please check the server logs. Ok. La primera cosa del cápsule no funciona, así que vamos a tirarla. ¡Ojo! Una casita. Vamos a la casita. Aviso. Va a ser una serie larga, ¿eh? Los primeros 600 capítulos me los tomaré de chill, porque es demasiado grande. El pack de mods. Lo del Tokyo Ghoul fue algo que metí a lo último, pero sí veo que se generan demasiado de esos y que no le dejan espacio. Lo del cráter lo entiendo porque ya lo vi una vez. Varias, en realidad. ¿Pero esto qué es? ¿Qué es esto? ¿What? O prefieren que lo deje, porque las armas del Tokyo Ghoul me interesa. Es una carabaza y viene eso. Vale. En este momento estoy haciendo un registro de los mods. Un registro mental de los mods que metí. Y no tengo ni puta idea de qué metí. Así, de risas. Porque no recuerdo. Es que son muchos. O sea, tal vez no dije el número. Son 260 mods. Hablando lisa y llamente. Por cierto, esta es la dimensión de las partículas, ¿no? La roja, bien. No puedo quitar partículas a diestra y siniestra, como había hecho en otras series. ¿Qué es? Ah. Ok. Eso no lo voy a tocar. Dice Boss Fight, ¿vale? En el nombre. No hay que ser científico para entender que eso no hay que tocarlo, ¿no? Vale, vamos a remover esto porque es del mundo anterior. Este es mi mundo, parece ser. Me gusta que haberme spawneado en una planicia. Hoy vamos a explorar un poquito, chicos. Y pasaremos la primera noche dentro de algún lugar. Buscaremos una cama. Una aldea que es importante tener un lugar de la casa prefijado y tenerlo cerca del spawn. Por varios motivos. Porque me dieron muchas cosas al principio del juego. Muchos manuales y cosas para elegir. Y tengo que ir seleccionándolas con cuidado. Vale. Se está haciendo de noche y no me gusta un pelo, ¿vale? Ok. Vamos a algún lugar que parezca así... Intermedio. ¿Por qué agarraste libros? La mouse. ¿Por qué no iba a agarrar libros, señores? Los libros son ciencia, sapiencia. A ver. El mundo está en difícil. La idea que tengo yo es que en cuanto se oscurezca un poquito, como ahora, van a empezar a salir una manada de tropecientos bichos. Voy a ir a esa casa que está ahí. Y me van a partir el cacas. Si funciona es que hice las cosas bien. Esta casa me encanta. Me voy a quedar a vivir aquí. Vale. No es una aldea, ¿no? ¿Es una aldea? Confirmamos que es una aldea. Vamos. Vamos a ver si hay un aldeano por aquí. O lo que sea. Y nos lo llevamos, chicos, ¿eh? Vale. Escucho bichos. Vale. No tiene puerta. Aquí. Hoy no es oscuro como el averno. No sé si estoy... No estoy en el lugar que yo quería estar. Ese es el tema. Estoy en la torre de mango de al lado. Hay un bicho ahí. Vale. Entremos por aquí. No pasa nada. Vamos. Vámonos. Pique pique. Primero, hay que... Comida y antorchas. Es lo principal, ¿no? Si este lugar está muy... Con mucha cosa. Media puerta. No pasa nada. Carbón. Vamos a hacer antorchas. Si podemos. Es más, no tengo madera y no quiero romper la casa. Así que... Vamos despacito y con buena letra. Por cierto. Prueba de solido. Hola, 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 hola. Listo. No. Se me está viniendo internet. Si ven que mete un lagazo es porque estoy con los procesos justos para este mundo de Minecraft. Tienen que suponer que esto me consume más que un juego... Triple S. ¿Vale? No sé qué dije, pero de los buenos, de los tochos, de esos que duelen. Vale. Ah, no. Esperen, esperen, esperen. Quiero... Quiero ver una cosa antes de... Eh... ¿Qué necesitas? ¿Find que tu true darkness? ¿Finds part in bullet treasure? ¿Find it and come to me? Encuéntralo y ven a mí. No sé qué es eso, pero bueno. Debe de ser un mod que se llama true darkness, ¿no? Porque... ¡Ojo! Me lo llevo. Pe, 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 pe. No. Un minutito. Hay un mod que es el de los cosos, que lo tengo siempre que fijarme, que es el de los aldeanos. Esto lo probé porque quiero usar este mod. Eh... Eh... Easy villagers. Eh... Pick up, pe. Vale. Entonces, pe. Tiene que estar levantado, entonces. Bien. ¿Qué acabas de hacer la mouse? Me acabo de llevar un aldeano por mis santísimos cojones. ¿Por qué la mouse? Porque lo vamos a necesitar, señores. Porque la mitad de la serie va de hacer un pueblo con aldeanos. Y una de las cosas, que después lo voy a poner todo en un en un bloc de notas en el juego, va a ser, eh... Primero, ponerme una lista de tareas que me permitan saber cómo me voy a manejar en la serie dentro del juego. Eh... Porque al ser tantos mods, voy a necesitar una forma de, eh... De ir paso a paso. Así que, mi forma va a ser en un bloc de notas. Dos. Eh... Revisar en todo momento. Eh... Dos. Que lo tengo que anotar. Llevarme todos los aldeanos posibles los primeros días cuando llego a una aldea. ¿Por qué? Porque los aldeanos van a morir, indefectiblemente. Y necesito... Esto tiene segundo piso. Quiero revisar el segundo piso. No tengo ni... Vale. Eh... Es más. Voy a llevarme toda la paja que encuentre. Y en cuanto podamos hacernos un cofrecito o algo. Quiero ver una cosa. Entidades hostiles que he generado muchas. Eh... Un grupo de entidades hostiles a la derecha. No... Lo que... La sorpresa del este todavía no se generó. Hay algo aquí que no sé qué es. Un signo de admiración. Después vamos para allá porque es la primera vez en mi vida. A ver. Hice... Eh... Las últimas pruebas que hice de este mundo. Las hice con... 170 mods. ¿Ok? Empacados ahí adentro. De los mods que quedaron de la primera vuelta están la mayoría. Y saqué 30, 40. Que no me gustaban. Que... Por ejemplo. El Mineral Slash. Ahora tenemos golpes así. Pero lo he quitado. ¿Por qué? Vale. Están los señores que me estaban... Iban a molestar siempre. ¿Vale? Así que vamos a dejarlo ahí. Eh... Básicamente va a ser un mundo de personas y pillars. Vale. El problema con esto... Yo... Estos no cuentan como aldeanos, ¿no? Cuenta como persona. Cuenta como persona. Arima Kisho. Arima. Vale. El Tokyo Ghoul. Vamos a ver si se queda o se va. Porque... Hay un par de cositas que no me están gustando. ¿Me vas a pegar? Sí. ¿Me vas a matar? No me vas a pegar. ¿Me vas a matar? Eh... What? ¿Por qué tengo mis cosas? ¿Wei? ¿Y mi... ¿Y mi tumba? ¿Y mi tumba? What the fuck? ¿Por qué no se generó tumba? Ah, ahí reviví. Ok. Ok. Eh... ¿Por qué me está siguiendo un jefe? Creo que allá arriba hay otro. Eh... Si son de facciones distintas, ¿se matarán entre ellos? Vale. Me parece que después de estos primeros episodios, este mod va a desaparecer. Creo yo, ¿no? ¿No? ¿Tú me harías el razonable favor de atacar a este tipo que me está persiguiendo? ¿Eh? Se no me persigue. Vale. Tiene un poco ratio de... De detección. Y esto no... Eso no era una aldea. Era... No sé qué era. Vale. Ahí vienen los dos. A ver si se pegan entre sí. Si se pegan entre sí, me llevo lo que dejen. Y el mod se queda, obviamente. Jijijijaja. Hola. Vale. Es un poco raro. Estoy viendo si dos... ¿Estás viendo qué rata que eres, el amado? ¿Estás viendo si dos entidades de tu mundo se dan o no se dan? Yo quiero que se den, obviamente. Vale. Tengo un aldeano. Un solo aldeano. A ver, ahí. Están lo suficientemente cerca. No me jodas. A ver. Supuestamente, creo que esos dos eran de... No. Me iba a decir. Eran de... Cosos distintos. Este me toca, me revienta, ¿no? Vámonos. No hay más que decir. Vámonos de aquí. Lo de que se spawnen. Entidad. ¿Por qué no se me spawneé a tumba? Vale. Sí. Se va a ir el mod de Tokyo Ghoul porque... Estoy a punto de matarme de forma... Voy a suicidarme, ¿vale? Simplemente quiero ver... Sí. No me está empezando a gustar esto, ¿no? Vale. ¿Por qué no me desaparecen las cosas cuando muero? ¿Y usted por qué es un...? ¿Me lo puse y me lo llevo? ¡Joder! ¡Tu madre! ¡Ay, Dios! Vale. Vamos a ver una cosa. Vamos a agarrar las cosas y vamos a suicidarnos. Ya que estamos... ¿Por qué te vas a suicidarla, mamás? Porque quiero ver sencillamente si... Eh... Está contra la pared. Vale. Quiero ver si genero tombstone. Porque tengo puesto un mod de tumbas que funcionaba hasta hace 30 minutos y... Ahora no está funcionando. Y me está persiguiendo el mismo idiota que me mató 20 veces. Vale. A ver. Vamos a matarnos desde aquí. Parece traje cómico, pero necesito ver si... Genero tumba para ver cómo sigo con la serie. Vale. ¡Echen paja! Perfecto. High place. Vale. Hay que sacar el mod de Tokyo Ghoul y revisar por qué corno. Eh... No se estaría generando mi tumba. Me pone nervioso porque tengo un Kep Inventory. No lo entiendo. Vale. Los huesos van todos en el mismo lugar y no sé por qué no entraban. A ver. ¿Cómo funciona lo del Tokyo Ghoul? Welcome, Tokyo Ghoul. Ghoul o humano. De momento algo que no me mote. ¿Quién fue? Un Pillager. ¿Por qué hay Pillagers? ¿Y por qué estoy en el bioma que genera lag de la nada? Así de risa. Uno para arriba. Sí, vamos a flotar cada tanto. No se preocupen. Vamos a comenzar la exploración del mundo porque... A ver. Lo de perder las cosas y no de tumba y no... Bueno. Ahí estamos. Ah, ya entiendo que debe estar pasando. Debo elegir una raza. Ghoul, ¿no? Ghoul o humano. Fíjese. Fíjese. Ok. Sigue sin funcionar. Somos humanos, chicos. Vamos a poder usar las armas y no sé cómo corno volver para atrás, pero... Ah, veremos. Veremos qué pasa. ¿Mis cosas? Sí, me encanta. ¿Hasta cuándo voy a ser fantasma? Un minuto. Bueno, vamos a aprovechar ese tiempo. Remover primero los puntos de muerte y vamos a explorar un poco. ¿Por qué? ¿Cuál es el último? I33. Ese. A ver. Vale. Mayo. No sé... No... Me parece que ese no era, ¿eh? No, no... Me parece que no. No, no. No, 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 no. No era este. Perfecto. Vámonos a explorar. Pues no se diga más. ¿Qué quieres hacer, la mago? Pues quiero sacar el toque bowl. Porque básicamente no me deja hacer un par de cositas que quiero hacer. Y ahora sí aparecen dos arimas. Ah, eso es lo que me hace flotar. ¿Qué es esto? Ah, vale. Creo que esto es hasta que agarro un bloque, ¿no? Perfecto. Bueno, hay algo que ya entendí. ¿Eso es un árbol? Eso es un cofre. Perfecto. A ver... Llámame tonto y dame pan, pero... Llámame tonto porque hay tantos bichumenes de dios. Es de fucking doy, ¿eh? Zona de cuarentena. Zona de cuarentena. Perfecto. ¿Qué hay? ¿Qué liches? ¿Esos son magicarps? Perfecto. ¿Qué es eso? Se está corrompiendo el mundo. ¿Qué dice? Mucunfectiosand. Ok. Vamos a trazar un lugar. Eso es un portal que me lleva a otra dimensión. Que es para los que hayan visto la serie anterior. Vamos hacia arriba, sí. Vamos hacia allá. Porque estoy demasiado tiempo en el mismo lugar. Y lo único que conseguí es saber que tengo un Kep Inventor infinito. Que me tengo que sacar de encima. Quitando un mob. Y que no está mal. A ver. Me gusta que me planteen que en una serie tengo un Kep Inventory. Pero... ¿Por qué tengo... Slowness? Tres. 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 Vale. Pues hay que sacar el Tokyo Ghoul. Sí, sí. Vale. Vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar este capitulito por aquí. Voy a ver si reinicio y puedo sacar el Tokyo Ghoul. Y... ¿Qué es el mod que me metí? Último que metí. Madre mía. Y ver si van las cosas bien. Hola, Ryu. El page de compañeros. Muy interesante. Así que nada, chicos. Espero que les haya gustado este primer capitulín. Voy a ver si puedo solucionar lo que hice. Y hasta el siguiente capítulo. Chau, chau. 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 Gracias.